Música Amanece un nuevo día lleno de tormentos Solo me voy caminando con mis pensamientos No me importa si es que es tarde, si está haciendo frío Solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho Impaciente yo mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Y sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Malditos besos de mujer Que me llevaron a pensar Mi amor me da de corazón Como aquello sentí vivir Y me avergüenzo de las lágrimas Que lloré por ti Música Música Tu recuerdo me persigue a todo momento Música Ya no sé si estoy soñando o si es que estoy despierto Música Tan solo sé que no me quieres Tan solo sé que yo te amo Solo sé que estoy sintiendo que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Malditos besos de mujer Maldita forma de soñar Que me llenaron de placer Por ti Yo pude enloquecer Y yo pude comprender Que son los sueños Son los sueños Que el amor Es mía Música Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Malditos besos que me han enrojado Soy ahora sin ti No sé qué hacer Maldita forma de querer Malditos besos Saben ayer Y es que esta forma de querer Me obliga A recordarme mujer Maldita forma de querer Malditos besos Saben ayer Maldita forma de soñar 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 Que forma de querer, malditos besos saben ayer Pero como he de borrar este recuerdo que me sigue y me ha hecho tanto daño Malditos besos saben ayer Si con soñar soy feliz para que despertar y no hallar rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video